...por acá que traemos con mucho gusto, por acá lleva por nombre, aguanta corazón La viejita se dice más o menos así, party Aguanta corazón, no seas cobarde, si te tienes que asentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo dos y calazón Yo sé que te he pegado y es muy fuerte, yo sé que es muy profundo todo amor Quien te manda a querer profundamente, ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de Indra en el que va Si sofre y padece toda la vida, comienza a descargarle a la adentro y tal Y si ella me quiere todavía, ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya no es tan alejano, donde quiera que de Indra en el que va Que no es tan alejano, donde quiera que de Indra en el que va